A ver, estoy con todas las pintacas Como veis, salgo aquí al natural, ¿vale? Pero bueno, estoy con un moñeta ahí mal hecho Pero bueno, ahí voy tirando Hola, guapos vosotros Ya lo sé, ahora me va a matar Pero le he querido chinchar un poquito en su peris Y hoy os traigo una sorpresa muy querida Que el otro día me lo pedisteis, ¿vale? Y os la quería hacer porque bueno, creo que os lo merecéis Es navidades, ya que es el último día Adivinar con quién lo estoy pasando Con mi hermana Está aquí Raquel Estamos aquí las dos en el sofá con la mantita Que yo me tengo que arreglar porque mirad qué pintas llevo, ¿vale? O sea, impresionante las pintas que llevo, pero bueno Mira Raquel, te están saludando Raquel, love you, te han puesto Mira, bueno, ahí también salía Está aquí mi perrita Lía Miradla Mira, mira, mira Y bueno, a ver Mira la cámara, Lía Mira, Lía Ay ¿A que es una cosita adorable que te la comis así? ¿La cogería y haría? Me la como a veces Mi Fluxli Mirad mi Luluf Tu hermana es menor, no, su hermana es mayor Hola Miguel Espera, es que si me ponéis nombre os puedo saludar Pero escribirme vuestro nombre para que lo pueda leer y ir saludándoos Hola Marta, Andrea, Nayara, Lucas Natalia, Carmen, Marina Mirad qué guapa mi hermana, es que estoy feísima, lo siento Yo estoy preciosa, vamos A ver Jessy Uy tía Ya es que es muy seguido Me cuesta mucho ir diciendo a Laura No hay que, o sea A ver Quería avisaros por Twitter Que iba a hacer un periscope Pero he pensado Acabo de ver a la Laura haciendo un periscope Y he pensado Pues a ver Ya que estamos Vamos a hacer una del aprieto, ¿no? De dicho Voy a molestarla un poquillo, ¿no? Y la tía me decía que no estaba arreglada Y estaba con un pintalabios ahí Y todo puesta, ¿sabes? Y yo estoy aquí con unas pintacas que lo flipas Sin maquillarme ni nada Pero Dios mío ¿Esto qué es? Dios Y sí, lo reconozco Soy una tardona Porque es que soy una tardona que lo flipas Bueno, a Laura también, ¿eh? Laurita, tú también lo eres ¿Sí? A todos Somos un desastre Si yo lo sé Si soy la primera que lo sé Pero bueno ¿Qué queréis que haga, sabes? ¿Qué queréis? A ver A ver A ver Te van a dar el trono Te van a dar el trono, Meri Que si me van a dar el trono No, 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 no Bueno Que yo sepa A mí no me han ofrecido nada del trono, ¿eh? A ver A ver Muchos me estáis emparejando con el hermano de Paul Que sepáis que ayer Fuimos a tomar algo A dar a Paul, yo y Laura, ¿vale? Que estuve con los cuchus Cuchus, un besito Os quiero mucho, love Y Sacamos el tema De lo de su hermano Y bueno Vi un vídeo Donde su hermano decía Que le parecía Una de las más guapas De gran hermano Puede ser O algo así Así que, Luis Yo también te envié un besito Desde aquí Y nada Que lo conocí Y es muy majo No, a ver Tampoco nos flipamos poniendo esto de Luis Che Y por favor lo pido, ¿eh? Que acabo de salir de la casa A ver No, a ver Os explico Hoy Han venido a verme Dos fans Desde Terraza Y por eso he puesto Lo de mi insta Lo de Terraza Y hoy He quedado con algunos fans Que querían darme pues Regalos Cartas y tal Y sinceramente La gente que me ha estado apoyando Y tal Pienso que lo mínimo Que podía hacer Era verles Que me conocieran en persona Que vean que Soy igual que ellos Soy igual de cercana Así que sinceramente A ver A ver, por favor Raquel, ¿cómo ves eso de Luis Che? Ah, no sé Lo tiene que ver ella No lo tengo que ver yo, ¿no? Pues hombre Mi hermana aceptará a todo A ver, a todo Todo tampoco, ¿eh? Nada más lo pasa Exacto, a ver A ver Exacto Ni yo tampoco, tía Ah, vale Tengo mi exigencia Chicos y chicas Que lo sepáis Así me gusta A ver Hombre, a ver Una cosa voy a decir Es que a los fans Hay que tratarlos bien Sí o sí Es de bien nacido Ser agradecido Así me han educado Y así lo demuestro yo Y las cosas no se demuestran Con palabrillas Se demuestran con Hechos ¿Vale? Quedando con los fans Intentando contestar A los mensajes Porque no he tenido tiempo Pero estoy uno por uno Siguiendo un orden Y hay mucha gente Que ni lo hace Pero yo Sí Yo quería decir también A la gente que me ha enviado Mensajes directos También por Twitter Que es que Los mensajes de ti Pero es que los tengo Últimamente súper abandonados ¿Te envían mensajes de mí? Sí, para decirme cosas Pero es que los tengo ¿Pero que es tu Twitter O el del club de fans mío? No, no, el mío El mío Ah El mío Y lo tengo Abandonadísimo Lo siento Pero es que No es que no conteste la gente Sino es que Lo tengo abandonado Ya iré Esta semana a ver Si Raquel vuelvo a Twitter Intentaré volver Prontito, ¿vale? Y poner cosas Y ir contestando a la gente Que me ha escrito Y a la gente Que me ha dicho Que te diga algo a Twitter Eh, a ver Mucha gente A ver ¿Qué me estáis A ver ¿Qué preguntas? Sí El 31 Evidentemente Hoy estamos a 30 ¿No? Mañana el 31 Es el cumple de Alan Eh Sí ¿Cuándo? ¿El 31? Sí Mañana es el cumple de Alan Mañana es el cumple de Alan Y bueno Pues Pues sí Le felicitaré Así que Sí Y bueno A ver Bárbara Un besito Hola tía Qué rápido Eso, ¿eh? Raquel Eres igualita A tu madre ¿A mi madre? Sí, tía Sí No sé Miguel Un besito Con el tema de Bea Pues sinceramente Me ha decepcionado mucho Estos días Criticándome Hablando Mierda de mí Bueno Es que sinceramente Como pasó tanto de ellos Y Por lo que me entero Es por vosotros No quiero ver Ni sus periscopes Ni sus chorraditas Ni nada Así que sinceramente Sudo de ellos Espero que ellos Hagan lo mismo conmigo Porque de verdad Es que Solo buscan eso Protagonismo Y tanto que se ha copiado Mi frase a mi costa Te lo digo desde aquí A mi costa Así que no vea Por favor Al menos No seas la copia barata De Ylenia Y ahora la mía Por favor no Vale Entonces En serio A mi costa No te hagas tus minutos Gracias Es que la chica La pobre Todo el rato Decía a mi costa A mi costa Es que esa frase es mía Por favor Ya has copiado suficiente En la casa Ylenia Por favor Ahora a mí no Gracias Ten tu propia personalidad A ver O en el país He pasado otro tema Por favor Este me aburre A ver A ver A ver A ver ¿Qué? Raquel me tiene bloqueada ¿He visto? Sí Bueno Si he bloqueado a alguien Por algo será Sí A ver A mí no me han ofrecido Directamente El trono ¿Sabéis? O sea No es algo que me lo hayan ofrecido Ni me lo han comentado Ni nada La verdad Esa es decisión de vosotros también ¿El qué? Lo del trono De mujeres homicidios ¿Qué decisión de ellos? Bueno Que en plan Que ellos normalmente Son los que eligen ¿No? Los tronistas O O no va así la cosa No sé Tía no sea tronista Ya ya Yo tampoco Mi cumple es el 22 de enero Que lo sepáis Ah Y quiero deciros ¿Vale? Que he visto cuentas falsas mías Por Instagram ¿Vale? Y quiero deciros Que mi única cuenta oficial De Instagram Que ya la cambiaré Y pondré lo de GH Pero de momento es Meritzei Prieto Con dos Os ¿Vale? Con dos Así que Bueno Que lo sepáis ¿Vale? Y la de Twitter Es Meritzei GH Barra baja 17 ¿Vale? Vale ¿Tú vas de guay O cómo va el tema? Esta tía de verdad Tener manas para esto ¿Eh? Mira Me callo Grande Raquel No, no Raquel no va 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 Es que en Insta No acepta nadie O sea En Insta lo tengo privado Lo único que tengo público Es Twitter Y Twitter sigue Bueno, no tengo público Quien me quiera seguir Me sigue Quien no ¿Cuál es tu Twitter? Raquel Prieto 20 Raquel Prieto 20 Es el Twitter De mi hermana ¿Vale? Raquel Al trono Dicen Muchas gracias He hecho insultar a tu hermano Eso es ley De toda la vida ¿O no? No Tía, escúchame Estoy como Más fea imposible A ver A ver Ay, Mary, guapa Encima salimos blancas Con esta luz Mira ¿Cuál? Ya, ya lo sé Da igual A ver ¿Qué pone? Es que no puedo ir ¿Qué tal con Rodri? Con Rodri Eh ¿Quién es Rodri? No sé quién es Rodri La verdad Tampoco Es que como No sé Es que como nunca habla No sé quién es Bueno, dentro de la casa Porque ahora afuera Sí que habla Ah, vale Perdona Pero es que dentro No hablaba Entonces no sé quién es No, no es tía Que olía a bragas Joder Ah, coño Vale, perdón Vale, vale, vale Ayer en el reencuentro Pues súper bien La verdad Con Adara y Paul Súper bien Lo bueno es que he salido De la casa Me he llevado a gente real Verdadera Con apoyo Con Pablito También me llevo genial También hablé por teléfono Con Noelia Toda la gente que he mencionado Sinceramente No sé Sinceramente Me la llevo de verdad Y de corazón Son gente real Entonces Gente que dentro de la casa Era igual que ahora No gente que en la casa Era de una manera Y ahora cuando sale Se hacen los valientes O actúan de otra manera Entonces pues Bastante bien ahí Por esa parte A ver Hola Pablo ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pablo, si estás Manifiéstate Está Pablo ¡Ah! ¡Pablito! Un besito ¡Mua! Te quiero Bueno Te amo A ver Con Noelia Estoy súper bien A ver Pablo Es que tú lo ves Hoy o no Con Candelas Con Candelas También muy bien Es que a ver Intento leer Pero es que Mary He intentado Conocerte hoy Un besito Un besito A quien me haya conocido Hoy Es que Claro No sé Es que no puedo leer El nombre Porque me han conocido Cuatro O sea Cinco personas Cinco fans He conocido hoy Y encima Se queja la Kitty Oye Perdona Es que tenemos aquí A la Gata Y a la Perrita Sí La estoy encima Vale Os voy a dedicar Un Os Amo Porque me lo ha pedido Un fan ¿Vale? Venga Que sepáis Os dedí Ay Bueno Uy Que pintas Por favor Dios mío Yo me pongo aquí Al menos Vale Que sepáis que Os Amo Madre mía Os como la cara entera Bueno Después de este brote Bueno Vamos a ver A ver Tía Es que sabemos Muy blancas Por favor Parecemos Casper Da igual Tía No pasa nada Pues al natural Dí que sí o no ¿Quién es guapo? Es guapo De todas las maneras Oye Mira Estoy con un moñico Y unos aros Fatal Lo sé Lo sé Pero Es que ya me habéis visto 24 horas Sabéis como soy De maquillada Sin maquillar De todas maneras ¿Para qué ocultar Mi fealdad? A ver Sí Sí que sé Que tengo La mejor hermana Del mundo Con Alan La verdad Es que Si me enfocas Ahí Con Alan La verdad Es que Con Alan La verdad Es que No Luis te ama Con Alan La verdad Es que No No nos hablamos La verdad No No hay contacto Yo me he decepcionado Mucho Así que No hay contacto No No Un poco de excepción Pero ya está A ver Joder con Luis Está saliendo mucho Es que me dicen Lo de Luis Pero porque vi un vídeo Donde Luis dijo Que le parecía La más guapa De la cara Qué mono A ver Dete con Luis A ver Parar ya Con la bromita Que en serio Que ayer Polia me dijo Que si era su cuñada De verdad Pablo No digáis A Pablo Que Pablo Es muy malo Y va Vamos A meterme Mierda Por un tubo El cabrón ¿Qué opinas De Miguel Mery? ¿De Miguel? De Del peluquín A ver De peluquín Lo único que opino Es que es un falsante Ha sido un manipulador Un calculador Y ha ido a hacer daño Y fuera de la casa Ha demostrado que es mala persona Porque dentro de la casa Que quieras hacer un juego y tal Por ganar Vale Pero que fuera de la casa Intentes hacer daño a la gente ¿Para qué? Para hacerte más programas Eso es que eres mala persona Evidentemente El día que se quitó Eso así A lo lata de atún Me di cuenta Que tenía más pelo Que toda España Junta Pero ¿Alguien entiende Que ese hombre sea calvo? Por favor Que a alguien le ponga una foto De quién es calvo Y quién no Viva los hombres Que son calvos Hay hombres que son calvos Atractivos Claro que sí Por favor Si a mí el de Fast and Furious Me encanta ¿A quién no le gusta, chicas? El de Fast and Furious Ese ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? El Torrente No ¿Cómo era el nombre ese, tía? Tía, el Torrente No, Torrente no, gilipollas El Toretto El Toretto Para inventarte cosas me hice Y ya te inventaste muchas Pues el Toretto creo que es así ¿No? ¿Cómo es? ¿Toretto cómo es, chicos? Sí, Torrente Ah, Peña se... Coño, es que eres tonto Has dicho Torrente Y yo no he dicho Torrente, tío Ahora en la Peña se pensaba Que he dicho Torrente, tío Torrente no, eh He dicho Torrente Que Torrente no he dicho, eh Que conste Sí, evidentemente Rodri fue a Sálvame Porque yo me negué A ir a Sálvame Entonces fue él por mí Oye, tía Pero que no ¿Quién es ese? Para ya mencionarlo tanto Ya, bueno Me lo han preguntado Pues lo aclaro Eh, ¿quién? Simona la Pechugona No Con esa no me... Es que sinceramente La conocí muy poco Porque pobrecita Solo estuvo, ¿cuánto? ¿Tres días? A ver Tengo la Torrente, tía Tengo más Eres gilipollas A ver Bindi es el eso Gracias De la Comeplátanos Tampoco sé nada La verdad Me llamaban revicha ¿Qué? Me llamaban revicha Revicha Hombre, normal Es una revicha De tres padres de narices La tía Dentro de la casa No decía, no Mira, hacer un cara a cara Conmigo Y se pone a chillar Y dije Yo en ese momento Os lo juro Mi pensamiento fue Pero esto es En serio Esto me está surgiendo En serio Porque yo al menos Todo lo que digo Lo digo dentro de la casa También No cuando salgo Aprovecho mi minuto De protagonismo Que se hizo un minuto A mi costa ¿Pero qué es eso? Madre mía ¿Alguien lo entiende? A mi costa no, eh A mi costa no Por favor De revicha y Ramona No sé nada La verdad Pero si queréis Su Twitter A lo mejor Si buscáis Simona la pechugona La encontráis ¿Vale? Muchas gracias A ver A mi costa no A ver La que no me despedí de ti No sé quién era Ay tía Cómo cansabrazo estoy De verdad ¿Quieres que lo coja yo? Sí, un poquito A ver ¿Qué pone? El cumple de mi hermana Cuando es Dilo tú Si quieres El mío es el 22 de enero Por si alguien lo quiere saber Me sube falta poquito Para el mío Para el mío falta muy poco Soy acuario Chicos Tu mascota No sé dónde está La Kitty dónde está No sé Se ha alargado Ay mira Están aquí mis pulguitas Miradlas Esta es una Se me había ido Miradla A ver Pues mirad Que sepáis Que lo del apartado de correos Lo diré este lunes O martes Porque la chica Se le ha ido la olla Y lo ha hecho fatal Y nos ha cambiado un número Y he dicho Pero a ver Una cosa ¿Esto es una broma o qué? Digo Porque es que Hemos ido Hemos hecho el apartado de correos Que se ha equivocado En el número Digo Ay madre mía Digo Que no se entera de nada Pobrecita ¿Sabes? En el fondo me ha dado pena Porque he dicho A ver pobrecilla Lo típico que comienza Nuevo en el trabajo ¿Sabes? Te pone nerviosilla Y claro A ver A ver Noelia está creo Ay pues un besito a mi Noe Noe guapa que te quiero Pero está o no Yo creo que Sí está Noe me ponen Sí Noe te está viendo Hola Noe Noe Bueno que con Noelia Ya hablé el otro día Por teléfono Que la llamé Ahí a la tía Y que nada Que te quiero mucho Mi andaluza Viva Andalucía Un besito albacete Raquel ¿Cuántos años tienes? 24 Viva Jaén Hombre A ver Raquel Raquel Sinceramente es un tema Quieres reírte de algo así ¿Quieres reírte de algo así? De alguien Me parece de mala persona Y que no tienes buen corazón Tienes mal fondo Y quieras hacer un personaje Que ni te lo crees tú Que el personaje te lo han pillado todo el mundo Por falso Es muy falso y mala persona Además se le ve Porque en todos los temas Su familia Todo el mundo quiso hacer mucho daño A mi familia A mucha gente de mi alrededor Y son mala gente Muy mala gente No son prudentes Opinan de todo Muy mala persona la verdad No puedo decir nada bueno de él Es mala persona Y luego es un pelota Porque cuando me vio luego de vuelta Me quiso hablar Y no coló Así que Que se van a hacer a tu costa Exacto Es que me lo iba a hablar No me hagáis hablar Que no quiero que se hagan más minutos a mi costa ¿Eh? Hola Sheila Sí, mis cuchos van a ir al cazamariposas A mí me dijeron Pero bueno Al final no podré ir al cazamariposas yo Un besito a Nayara A Tania Otro besito A Yema Un besito A Adri A Tania Otro Mira al Dios sinceramente Con quien esté a la hora Me da igual Le deseo Que sea muy feliz en su vida Y que ojalá Este año le vaya genial Sinceramente Yo No tengo ningún mal contra nadie Ni tengo nada en contra de nadie Sinceramente Solo quiero que pasen de mí Que me dejen en paz Ya está Pero No tengo nada en contra de él Yo lo que he sentido Lo he sentido de verdad Cuando le he Dicho Que le tenía Que era importante Y la apreciaba Lo he demostrado Fuera Y dentro de la casa Y bueno Si por su parte no sea así Pues yo lo respeto Y ya está Mañana es su cumpleaños Ya si eso le felicitaré Y nada Pues yo le deseo lo mejor Él por su vida Y yo por la mía No voy a decir nada malo de él La verdad Porque yo no soy mala persona Y a diferencia de ellos Que quieren humillarme Y etc Yo no lo voy a hacer así Me parece que tengo Más virtudes Para sacar de mí Que yo no necesito Que la gente me siga Por criticar a nadie A mí me siguen Por mi salero Por mi alegría Y sobre todo Por mi personalidad Personalidad propia Entonces Con eso me basto Y me sobro Me iré al trono ya Un besito a María Son las nueve, tía Uf Pues chicos Os tengo que dejar Que son las nueve Y Laura me mata Me fusila Me mata Madre mía Un besito a todos A Laura A todos, a todas, a todas A María Luisa A todos, ¿vale? Un besito Os quiero mucho Y a pasar Muy buenas navidades Con vuestra gente Y vuestra familia, ¿vale? Luego si os hago Otro periscope Os amo ¿Cómo es? Dilo tú No, dilo tú también Os amo Muy bien Os amo Mua Sois los mejores Y por eso Os amo mucho Gracias a todos Y por favor Lo pido Que acabo de salir De la casa A ver No, a ver Os explico Hoy Han venido a verme Dos fans Desde Terraza Y por eso he puesto Lo de mi insta Lo de Terraza Y hoy He quedado con algunos fans Que querían darme Pues Regalos Cartas y tal Y sinceramente La gente que me ha estado apoyando Y tal Pienso que lo mínimo Que podía hacer Era verles Que me conocían en persona Que vean que Soy igual que ellos Igual que cercana Así que sinceramente A ver Raquel, ¿cómo ves eso de Yui Che? Ah, no sé Lo tiene que ver ella No lo tengo que ver yo ¿No? Pues hombre Mi hermana aceptará a todo A ver A ver A todo A todo A todo A todo A todo A todo Exacto Exacto Ni yo tampoco Tía Tengo mi exigencia Chicos y chicas Que lo sepáis Así me gusta A ver Hombre, a ver Una cosa voy a decir Es que a los fans Hay que tratarlos bien Sí o sí Es de bien nacido Ser agradecido Así me han educado Y así lo demuestro yo Y las cosas No se demuestran Con palabrillas Se demuestran Con hechos ¿Vale? Quedando con los fans Intentando contestar A los mensajes Porque no he tenido tiempo Pero estoy uno por uno Siguiendo un orden Y hay mucha gente Que ni lo hace Pero yo sí Yo quería decir también A la gente que me ha enviado Mensajes directos También por Twitter Que es que Los mensajes de ti Pero es que los tengo Últimamente súper abandonadas ¿Te envían mensajes de mí? Sí, para decirme cosas Pero es que los tengo ¿Pero que es tu Twitter? ¿O el del club de fans mío? No, no, el mío El mío Ah El mío Y lo tengo Abandonadísimo Lo siento Pero es que No es que no Conteste a la gente Si no es que Lo tengo abandonado Ya iré Esta semana a ver Si irá aquel Volvo a Twitter Intentaré volver Prontito, ¿vale? Y poner cosas Y ir contestando A la gente que me ha escrito Y a la gente Que me ha dicho Que te diga algo a Twitter A ver Mucha gente A ver ¿Qué me estáis A ver ¿Qué preguntas? Sí El 31 Evidentemente Hoy estamos a 30 ¿No? Mañana 31 Es el cumple de Alan ¿Ah, sí? Sí ¿Cuándo? ¿El 31? Sí, mañana es el cumple de Alan Mañana es el cumple de Alan Y bueno Pues Pues sí Le felicitaré Así que Sí Y bueno A ver Bárbara Un besito Hola tía Qué rápido Raquel Eres igualita A tu madre Ah, mi madre Sí, tía Sí No sé Miguel Un besito Con el tema de Bea Pues sinceramente Me ha decepcionado mucho Estos días Criticándome Hablando mierda de mí Bueno Yo es que sinceramente Como paso tanto de ellos Y por lo que me entero Es por vosotros No quiero ver ni sus periscopes Ni sus chorraditas Ni nada Así que sinceramente Sudo de ellos Espero que ellos Hagan lo mismo conmigo Porque de verdad Es que Solo buscan eso Protagonismo Y tanto que se ha copiado Mi frase a mi costa Te lo digo desde aquí A mi costa Así que no vea Por favor Al menos No seas la copia barata De Ilenia Y ahora la mía Por favor no Vale Entonces En serio A mi costa No te hagas tus minutos Gracias Es que la chica La pobre Todo el rato Decía a mi costa A mi costa Es que esa frase Es mía Por favor Ya has copiado suficiente En la casa Ilenia Por favor Ahora a mí no Gracias Ten tu propia personalidad A ver Me he dicho He pasado otro tema Por favor Se me aburre A ver A ver A ver A ver ¿Qué? Está Pablo ¡Pablito! Un besito Te quiero Bueno Te amo A ver Con Noelia Estoy súper bien A ver Pablo Es que tú lo ves Hoy o no Con Candelas También muy bien Es que a ver Intento leer Pero es que Mira Mary He intentado conocerte hoy Ah un besito A quien me haya conocido hoy Aquí Es que Es que Claro No sé Es que no puedo leer el nombre Porque me han conocido Cuatro O sea Cinco personas Cinco fans He conocido hoy Y encima se queja la Kitty Oye Perdona Es que tenemos aquí A la gata y a la perrita Sí La estoy encima Vale Os voy a dedicar Un os amo Porque me lo ha pedido Un fan ¿Vale? Venga Que sepáis Os dedique Ay Bueno Uy Que pintas Por favor Dios mío Yo me pongo aquí Al menos Vale Que sepáis que Os amo Madre mía Os como la cara entera Bueno Después de este brote Vamos a ver A ver Tía Es que sabemos muy blancas Por favor Parecemos Casper Da igual tía No pasa nada Pues es natural Dique sí o no ¿Quién es guapo? Es guapo De todas las maneras Oye mira Estoy con un moñico Y unos aro fatal Lo sé Lo sé Pero Es que ya me habéis visto 24 horas Sabéis como soy De maquillada Sin maquillar De todas maneras ¿Para qué ocultar Mi fealdad? A ver Sí Sí que sé Que tengo La mejor hermana Del mundo Con Alan La verdad Es que no Si me enfocas Ahí Con Alan La verdad Es que Con Alan La verdad Es que no Luis te ama Con Alan La verdad Es que No No nos hablamos La verdad No No hay contacto Yo me he decepcionado Mucho Así que No hay contacto No No Un poco de excepción Pero ya está A ver Joder con Luis Está saliendo mucho Es que me dice Lo de Luis Pero porque vi un vídeo Donde Luis dijo Que le parecía La más guapa De la cara Que mono A ver Parar ya Con la bromita Que en serio Que ayer Pollo me dijo Que si era su cuñada De verdad Pablo Puesto a sus liches No digáis eso a Pablo Que Pablo es muy malo Y va Vamos A meterme mierda Por un tubo El cabrón ¿Qué opinas De Miguel De Miguel Del peluquín A ver De peluquín Lo único que opino Es que es un falsante Ha sido un manipulador Un calculador Y ha ido a hacer daño Y fuera de la casa Ha demostrado Que es mala persona Porque Dentro de la casa Que quieras hacer un juego Y tal Por ganar Vale Pero que fuera de la casa Intentes hacer daño A la gente ¿Para qué? Para hacerte más programas Eso es que eres mala persona Evidentemente El día que se quitó Eso así A lo lata de atún Me di cuenta Que tenía más pelo Que toda España Junta Pero ¿Alguien entiende Que ese hombre Sea calvo? Por favor Que a alguien Le ponga una foto De quién es calvo Y quién no Viva los hombres Que son calvos Hay hombres que son calvos Atractivos Claro que sí Por favor Si a mí El de Fast and Furious Me encanta ¿A quién no le gusta Chicas? El de Fast and Furious ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? El Torrente No ¿Cómo era el nombre ese? El Torrente No, Torrente no gilipollas El Toretto El Toretto Para inventarte cosas Me hice Y ya te inventaste muchas Pues el Toretto Creo que es así ¿Cómo es? ¿Toretto? ¿Cómo es chicos? Sí, Torrente Es que eres tonta Has dicho Torrente Y yo no he dicho Torrente Tía Ahora la peña Se pensaba que he dicho Torrente Tío Torrente no No, eh He dicho Torrente Que Torrente No he dicho Que conste Sí, evidentemente Rodri fue a Sálvame Porque yo me negué A ir a Sálvame Entonces fue él Por mí Oye, tía Pero que no Que no sé quién es ese Para ya mencionarlo tanto Ya, bueno Me la han preguntado Pues lo aclaro Bueno, pues ya está Eh, quién Simona la Pechugona No Con esa no me ha Es que Sinceramente La conocí muy poco Porque pobrecita Solo estuvo ¿Cuánto? ¿Tres días? A ver Tengo la Torrente Tía Tengo más Eres gilipollas A ver Vin Diesel Eso Gracias Vin Diesel Eh De la Come Plátanos Tampoco sé nada La verdad La llamaban Revicha ¿Qué? La llamaban Revicha Revicha Hombre, normal Es una Revicha De tres padres de narices La tía Dentro de la casa No decía nada Viene a hacer un cara a cara Conmigo Y se pone a chillar Y dije Yo en ese momento Os lo juro Mi pensamiento fue Pero esto es En serio Esto me está surgiendo En serio Porque yo al menos Todo lo que digo Lo digo dentro de la casa También No cuando salgo Aprovecho mi minuto De protagonismo Que se hizo un minuto A mi costa ¿Pero qué es eso? Madre mía ¿Alguien lo entiende? A mi costa no, eh A mi costa no Por favor De Revicha Y Ramona No sé nada La verdad Pero si queréis Su Twitter A lo mejor Si buscáis Simona la pechugona La encontráis ¿Vale? Muchas gracias A ver A mi costa no A ver La que no me despedí De ti No sé quién era Ay tía Cómo cansa el brazo estoy De verdad ¿Quieres que lo coja yo? Sí, un poquito A ver ¿Qué pone? El cumple de mi hermana Cuando es Dilo tú Si quieres El mío es el 22 de enero Por si alguien lo quiere saber El suyo falta poquito Para el mío Para el mío falta muy poco Soy acuario, chicos ¿Tú mascotas? No sé dónde está La Kitty ¿Dónde está? No sé Se ha alargado Ay, mira Están aquí Mis pulguitas Miradlas Esta es una Se me había ido Miradla A ver Pues mirad Que sepáis Que lo del apartado De correos Lo diré este lunes O martes Porque la chica Se le ha ido la olla Y lo ha hecho fatal Y nos ha cambiado un número Y he dicho Pero a ver Una cosa ¿Esto es una broma o qué? Digo Porque es que Hemos ido Hemos hecho la partada De correos Que se ha equivocado En el número Digo Ay, madre mía Digo Que no se entera de nada Pobrecita, ¿sabes? En el fondo me ha dado pena Porque he dicho A ver, pobrecilla Lo típico que comienza Nuevo en el trabajo ¿Sabes? Te pone nerviosilla Y claro A ver A ver Ahí está Ahí está Ay, pues un besito A mi Noe Noe guapa Que te quiero Pero está o no Yo creo que Sí, está Noe Me ponen Sí, Noe te está viendo Hola Noe Noe Bueno Raquel me tiene bloqueada He visto Sí Bueno, si he bloqueado a alguien Por algo será Sí A ver A mí no me han ofrecido Directamente el trono ¿Sabéis? O sea, no No es algo que me lo hayan ofrecido Ni me lo han comentado Ni nada La verdad Eso es decisión de vosotros también ¿El qué? Lo del trono De mujeres homicidios ¿Qué decisión de ellos? Bueno Que en plan Que ellos normalmente Son los que eligen ¿No? Los tronistas O no va así la cosa No sé Tía no sea tronista Ya, ya Yo tampoco Mi cumple es el 22 de enero Que lo sepáis Ah, y quiero deciros ¿Vale? Que he visto cuentas falsas mías Por Instagram ¿Vale? Y quiero deciros Que mi única cuenta oficial De Instagram Que ya la cambiaré Y pondré lo de GH Pero de momento es Meritzei Prieto Con dos Os ¿Vale? Con dos Así que Bueno Que lo sepáis ¿Vale? Y la de Twitter Es Meritzei GH Barra baja 17 ¿Vale? Vale ¿Tú vas de guay O cómo va el tema? Esta tía De verdad Tener manos Para esto Mira Me callo Grande Raquel No No, no Raquel No va No va No va Cumple Es que en Insta No acepta a nadie O sea En Insta Lo tengo privado Lo único que tengo público Es Twitter Y en Twitter Sí que Bueno No tengo público Quien me quiera seguir Me sigue Quien no ¿Cuál es tu Twitter? Raquel Prieto 20 Raquel Prieto 20 es el Twitter De mi hermana ¿Vale? Raquel Ya Meri Por favor Como cuando Te fui a ver A los familiares ¿Vale? ¡Qué ojos! Hombre Pues para eso Para presumir de hermanos ¿O no? Todos los que tenemos Hermanos y hermanas Como nos queremos Nosotros mismos A nuestro hermano No nos quiere nadie Porque es verdad Lo típico Te peleas con tu hermano Va alguien a insultar A tu hermano Y bueno Matas Pero tú sí que tienes derecho A insultar a tu hermano Eso es ley De toda la vida ¿O no? Tía escúchame Estoy como Más fea imposible A ver A ver Ay Meri guapa Encima salimos blancas Con esta luz Mira ¿Cuál? Ya lo sé Da igual A ver ¿Qué pone? Es que no puede leer ¿Qué tal con Rodri? Con Rodri ¿Quién es Rodri? No sé quién es Rodri La verdad Tampoco Es que como No sé Es que como nunca habla No sé quién es Bueno Dentro de la casa Porque ahora fuera Sí que habla Vale Perdona Pero es que dentro No hablaba Entonces no sé quién es A ver Tía Que olía a bragas Joder Ah coño Vale Perdón Vale 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 Ayer en el reencuentro Pues súper bien La verdad Con Adara y Paul Súper bien Lo bueno es que he salido De la casa Me he llevado a gente real Verdadera Con apoyo Con Pablito También me llevo genial También hablé por teléfono Con Noelia Toda la gente que he mencionado Sinceramente No sé Sinceramente me la llevo De verdad y de corazón Son gente real Entonces Gente que dentro de la casa Era igual que ahora No gente que en la casa Era de una manera Y ahora cuando sale Se hacen los valientes O actúan de otra manera Entonces pues Bastante bien ahí Por esa parte A ver Hola Pablo ¿Está Pablo? ¿Está Pablo? Pablo Si estás Manifiéstate A ver Estoy con todas las pintacas Como veis Salgo aquí al natural ¿Vale? Pero bueno Estoy con un moñeta ahí Mal hecho Pero bueno Ahí voy tirando Hola Hola guapos vosotros Ya lo sé Ahora me va a matar Pero le he querido Chinchar un poquito En su peris Y hoy os traigo Una sorpresa muy querida Que el otro día Me lo pedisteis ¿Vale? Y Os la quería Hacer Porque bueno Creo que os lo merecéis Es navidades Ya que es el último día Adivinar con quién Lo estoy pasando Con mi hermana ¿Está aquí Raquel? Estamos aquí las dos En el sofá Con la mantita Que yo me tengo que arreglar Porque mirad Qué pintas llevo ¿Vale? O sea Impresionante las pintas Que llevo Pero bueno Mira Raquel Te están saludando Raquel Love you Te han puesto Mira bonita Me salía Está aquí mi perrita Lía Miradla Mira, mira, mira Y bueno A ver Mira Mira la cámara Lía Mira Lía Ay Ah, que es una cosita adorable Que te la comis así La cogería y haría Me la como a veces Mi Fluxli Mirad mi Luluf Tu hermana es menor No, su hermana es mayor Hola Miguel Esperad Es que si me ponéis nombre Os puedo saludar Pero escribidme vuestro nombre Para que lo pueda leer Y ir saludándoos Y ir saludándoos Hola Marta Andrea Nayara Lucas Natalia Carmen Marina Mirad que guapa mi hermana Es que estoy feísima Lo siento Yo estoy preciosa Vamos A ver Jessy Achimo Aida Ya es que Es muy seguido Me cuesta mucho ir diciendo A Laura No hay que O sea A ver Quería avisaros por Twitter Que iba a hacer un periscope Pero he pensado Acabo de ver a Laura Haciendo un periscope Y he pensado Pues a ver Ya que estamos Vamos a hacer una Del aprieto ¿No? He dicho Voy a molestarla un poquillo ¿No? Y la tía me decía Que no estaba arreglada Y estaba con un pintalabios Ahí Todo puesta ¿Sabes? Y yo estoy aquí Con unas pintacas Que lo flipas Sin maquillarme ni nada Pero Dios mío ¿Esto qué es? Dios Y sí Lo reconozco Soy una tardona Porque es que soy una tardona Que lo flipas Bueno, Laura también, ¿eh? Laurita Tú también lo eres ¿Sí? A todos Somos un desastre Si yo lo sé Si soy la primera Que lo sé Pero bueno ¿Qué queréis que haga? ¿Sabes? A ver A ver ¿Te van a dar el trono? ¿Te van a dar el trono? ¿Te van a dar el trono, Mary? Que si me van a dar el trono No, 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 no Bueno Que yo sepa A mí no me han ofrecido Nada del trono, ¿eh? A ver A ver Muchos me estáis emparejando Con el hermano de Paul Que sepáis Que ayer Fuimos a tomar algo A dar a Paul Yo y Laura, ¿vale? Que estuve con los cuchus Cuchus, un besito Os quiero mucho, love Y Sacamos el tema De lo de su hermano Y bueno Vi un vídeo Donde su hermano decía Que le parecía Una de las más guapas De gran hermano Puede ser O algo así Así que, Luis Yo también te envío Un besito desde aquí Y nada Que lo conocí Y es muy majo No, para aquí Para aquí Así Si no veo Si no veo Lo que pone Eh No, a ver Tampoco nos flipemos Poniendo de su